Para acompañarle en información meteorológica, rápidamente abordamos la imagen de satélite. Esta nubosidad escasa en gran parte del territorio nacional, sin embargo, en algunos puntos del oriente y sureste del territorio nacional estarán predominando algunas condiciones de precipitación que serán válidas en las próximas 48 horas. Es lejos del territorio de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, sin embargo, es importante también saber que estas condiciones se estarán registrando. Por lo pronto, esta noche en Monterrey la temperatura actual es de 13 grados centígrados, esperamos descienda al menos a 10 grados centígrados, algunas nubes, este frío moderado que será tendencia en los próximos días, pero eso sí, descartando las probabilidades de precipitación. Para mañana temprano esperamos condiciones de 6 grados centígrados, también este ambiente frío predominando, con un cielo soleado descartando precipitaciones y por la tarde una temperatura máxima de 19 grados centígrados, cielo despejado, ambiente fresco, seco y por la noche despedimos con 10 grados centígrados, también descartando precipitaciones con cielo despejado. Y hablamos bien, para los próximos 5 días, el miércoles vuelve a llegar un sistema frontal, así que las condiciones de este frío continuarán en los próximos días, esperamos una mínima de 7 grados centígrados, con máxima que asciende a los 22, un cielo soleado, despejado, sin precipitaciones, pero el jueves y viernes las temperaturas disminuyen, notamos este descenso en la temperatura temprano, incluso 5 o 6 grados centígrados, este ambiente frío y por la tarde fresco con 14 grados centígrados, le repito, hablando de este próximo jueves y viernes, donde el cielo será soleado y descartamos las probabilidades de lluvia. El sábado esperamos un cielo medio nublado, temperatura mínima de 5 grados centígrados, máxima de 15 y el domingo mayormente nublado, temperatura mínima de 8 grados centígrados, con máxima de 16 y por último, observamos las condiciones hacia el resto del territorio de Nuevo León, atención porque hay temperaturas de 2 a 3 grados centígrados en puntos como Anáhuac, Sabina, Sidalgo, Galeana, se estarán registrando estas temperaturas temprano y para China, Cadereyta, Montemorelos y Linares, las temperaturas mínimas serán de 5 a 6 grados centígrados, las máximas por la tarde se estarán alcanzando cerca de los 17 hasta los 19 grados centígrados, a excepción de Galeana, donde esperamos una temperatura máxima de 16, con un cielo despejado y descartando precipitaciones. Es la información meteorológica, que gusto haberlo acompañado, vamos a continuar con más, a usted no le cambie, esto es Telediario.